Los hechos que le dan la vuelta al mundo en su noticiero TMS. Análisis de noticias con la señorita licenciada Flores. Bueno, dejémoslo nomás enseño para que entramos en detallones. Si usted quiere estar bien informado, escucha a Pablo Latapí. Bueno, pero aquí también. Noticias DMS, periodismo y antiamarillismo. Todo lo que necesita saber y hasta lo que no. Tráfico, deportes, clima y hasta el manual para alcanzar el cielo con Monseñor. Si es que se despierta, es hora de actualizar su conocimiento. En noticias DMS, transmisión analógica a su servicio. Iniciamos. Señoras y señores, ha llegado un bonito momento de que usted esté bien informado de todo lo que está sucediendo en la ciudad. Pues estamos ya en la transmisión de Facebook Fiesta Mexicana. Aquí se ha hecho para que nos dejen sus comentarios. También está el WhatsApp y está el bonito el día de hoy aquí con nosotros sentado a la derecha. Es el bonito. ¿Cuál bonito? Que fuera gato. Monseñor Edmundo, listo para informarles a todos ustedes. Edmundo. Todos los pormenores de lo que acontece en la localidad, en el país y en el planeta Tierra. Y de esta noticia que escuchamos en las cabezas de nuestro gobierno. Sí, oye, después de dos años ya no pudo más y su salud se está viendo un poquito afectada. Dice él que no tiene síntomas, pero yo lo oigo hace como apagando. Como cuando escuchamos al chuponcito los primeros días. Para mí es un gran síntoma. Pero lo mismo decía el chupón, no, no traigo nada, güey, te estoy escuchando bien mormado. Sí, ya sé. Pero pues bueno, él lo mismo puede decir el chupón de ti, ¿no? Ya ves que dice que yo lo contagie, güey. Fuiste el que empezó todo, pero que jamás te diste cuenta. Y a lo mejor ya lo tuviste, o ve tú a saber. Mira, para nuestro querido Gobert ya tengo yo, bueno, no yo. ¿Qué? Su presidente tiene el remedio exacto para el tema del COVID. Ahí se lo mando. Ya ves que se llevan re bien ellos dos, ¿verdad? Así es que. Amiguísimos. Si nos está escuchando gente de nuestro gobernador Alfaro. Alfaro, si nos estás escuchando, aquí está el remedio para que te cures pronto del COVID. Esta comunicación es para que el señor gobernador y que se restablezca pronto. Chécate. Yo con paracetamol y miel para la garganta, con un poco de limón. Y con eso sale uno adelante. Además, no están de más las caricias. Para que te cures el COVID, mi querido Alfaro. Es que sí, con puro remedio casero sale uno adelante. Y unas caricias. Y el paracetamol. 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 Espero ya hayan anotado la receta para el COVID, porque ya ves, el Héctor Flores también anda malo. Donde andaba malo y dije, gracias a Dios, el doctor ya nos pasó la receta para todos. Caricias en la pelota. Caricias. No, no, no. No, no. Se pasó de lanza. Yo con paracetamol y miel para la garganta. Gracias. Con un poco de limón. Y con eso sale uno adelante. Además, no están de más las caricias. Nunca sobran. Hasta con la voz, ¿verdad? Nunca hay caricias. Andaba cachorro el presidente. Andaba caliente. Si o no se oye como el de Doña Gaby, ¿no? Se abre tantito Doña Gaby, por favor. Hermoso chango, se dibuja. Uy, qué papayota. Ah, pues así está. Si usted trae COVID, su presidente ya les, pues, los medicó, ¿no? Pero esto lo dijo López Obrador, ¿dónde? ¿En la mañanera o? En la mañanera, ahora que estuvo enfermo. Yo lo sigo escuchando mormado también, ¿no? No, estaba todavía en la oficina. Ya ves que empezó a trabajar y grababa desde la oficina, donde tenía a mi pobre de Ebrard todo angustiado. Así como que no se nos vaya a pegar esta madre. Porque los tenía trabajando al día siguiente de que se declaró con COVID. Y lo tenía a un lado ahí. No, pero ojalá que Ebrard haya traído su estampita. El detente. Sí, el escudo. Mira, la gente ya me está pidiendo la receta, ¿no? Pues aquí la tiene su presidenta. Sí, para acetamón. Mial con limón. No más que, pues, él sí puede comprar el kilo de limón. Ah, sí. Y acá, pues, la prole no podemos, ¿no? O sea, este compre ácido cítrico. Desde que venden en polvo. O como los que le echan a las papitas, ¿no? Que lo rebajan con agua. Es ácido cítrico, ¿no? Ah, pues, lamentable su presidente dando recetas médicas para sanar el COVID. Ah, qué caray. Bueno. Ojalá que con eso, mi querido Alfaro, te recuperes. Sí, pues, el remedio ya te lo dimos. Ahí está. Ya, todo depende de ti. Ponga la cumbia de doña Gaby con el audio. ¿Te acuerdas? ¡Once! Ay, Dios santo. Ya con ese tonito de voz me prendí. A ver, pónteme. A ver. Ay, ahí va, ¿eh? Ajá. Ay, las caricias están. Ahí está, Montse. Ya me envié. Le sobé la de papayé. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ay, Dios. Oye. ¿Esa es la fruta prohibida? Sí. La papaya. Le papayé. No es la manzana realmente. No, es la de papayé. La papaya. Oye, ¿habrá manera de comprar unas caricias ahí en el Candis o algo así para que no falten las caricias? Para la quincena. A ver si nos aliviamos. Ahorita no. Ahorita no. Quizá en la quincena sí. Oiga, traigo comida, carícieme, ¿no? Con las del Candis. Vengo, por el tercero de los remedios. Salen más baratas las caricias ahí que el limón. Sí. Vámonos con la información. Noticias de mes. Oye, ¿cuánto andará costando una tostada de ceviche entonces? ¿Con limón o sin limón? Con aguacate o sin aguacate. Entonces es que forzosamente tiene que ser con limón. No, sí. No, está cara ahorita el ceviche. No manches. Por eso salen más baratas las tostadas de mole ahí en la calzada y avenida Hidalgo, mi hermano. A las de cuerito, ¿no? A las de cuerito con su cama de frijoles. No, todo eso subió a todos los que... Y aquí como los zapatitos estamos muy acostumbrados a echarle limón a los tacos. Echarle limón a los tacos. Echarle a todo. Yo le echo limón hasta las quesadillas, güey. Imagínate. No manches. La neta. ¡Órale pues! ¡Vámonos! Con la información. En abril, Guadalajara se convertirá en la biblioteca pública más grande del mundo. Esto es como parte de las actividades por el Día Mundial del Libro y el nombramiento de parte de la UNESCO que reconoce a la Perla Tapatía como capital mundial del libro. Así lo dio a conocer el alcalde Pablo Lemus. Pero hay que leer también, ¿eh? Nada más asistir a la filia, a eventos de libros. Hay que leerlos. No nomás comprarlos. Los libros más importantes de mi vida han sido tres. ¿Cuál y cuál? Uno es la Biblia. ¡Qué bueno! ¿Cuál era el otro? ¿Cuál era la Biblia nada más? ¿Cuál era la Biblia nada más? ¿Cuál era las otras? ¿Qué dijo Peña Nieto? El libro vaquero. Que han marcado mi vida. Con Dorito. El sensacional de lucha. Y el Kamasutra. Han sido tres. La Biblia, con Dorito y el Kamasutra, dice Peña. Ay, sí, gracias a Dios. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Jordi Rosado. Jordi Rosado. No puede ser. No respetan a nadie. Horoscopitos con Walter Mercado. Bueno, ¿y entonces? Dice, siguiendo con la nota, para que Guadalajara desde el 23 de abril del 2022 hasta el 23 de abril del 2023 será la capital mundial del libro. Cuando tendremos muchas actividades, haremos el paseo Fray Antonio Alcalde, esta gran obra de peatonalización para que sea la biblioteca más grande del mundo, es decir, a lo largo del corredor de 2.8 kilómetros habrá espacios públicos y privados para fomentar la lectura. ¿Ustedes ya fueron a caminar ahí por el centro de ahora que es exclusivamente peatonal Avenida Alcalde? Yo no. Yo sí he caminado una parte. Yo en días, cuando estuvo lo de Navidad, un cachito nada más prácticamente de Avenida Juárez hacia la Rotonda, o sea, pero veo que se prolonga a lo largo de toda la avenida. Hasta el santuario. Me dice, me dice Saúl Chávez en Facebook. Dice, no necesitas fingir en ese, sí te creemos que no lees nada. Hoy, hoy al que lee, le ves la percha y no, sí se ve bastante leído el vato. Leído y escribido. No, discúlpame, güey, tú sí te ves muy leído y escribido, discúlpame. Leído. Leído y escribido. Ay, no puede ser. Estar en grupos de WhatsApp no es leer. Sí me hizo sentir mal el vato, sí se ve bien, bien culto el vato. Sí, no, no, no es lectura valiosa. Ay, no puede ser. En más información. Ah, no, estamos hablando de la Biblia, de la Biblioteca de Reyes. Ah, ya terminamos. Hay otra buena noticia. Ah, ok. Ah, más información. Más información. En Guadalajara empieza a percibir mayor seguridad, asegura Lemus. El alcalde Tapeteo aseguró que con la llegada de las nuevas patrullas y los nuevos elementos de seguridad ayudará aún más esta percepción. Tras los resultados en las más recientes encuestas nacionales de seguridad pública urbana, el INEGI, donde se refleja una disminución respecto a la percepción de inseguridad que tienen los ciudadanos, el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, mencionó que a pesar de que aún queda mucho por avanzar, ya se notan los cambios en la materia. No, no, no mucho. Muchisísimo. Sí, sí se empieza a notar. Mira el vato que me dice que no leo. Ven, no más. ¿Cómo se llama? Él es la percha. Ni pon peines. Ay, mi esabu cosita. Saludos para Esaú. Para Esaú Chávez. Y entonces, dice, según dicha encuesta, durante el tercer trimestre del 2021, el 83.2% de los ciudadanos se dijo sentir insegura, pero para el cuarto trimestre fue de 81.100. ¿Neta? 81.7% la percepción. Hay que hacer, como siempre, un ejercicio aquí entre nosotros, una encuesta rápida. ¿Te sientes seguro o inseguro, René? Uno, dos, tres, no. No. Muy inseguro. Ahí está, ya subió del 83 al 86 en un segundo. Eh, pues listo, leemos, mijo, pues es que... Ay, Dios santo. Es que nosotros no tenemos troca blindada ni nada de eso. Por eso, la percepción de seguridad de ellos con respecto a la del ciudadano de a pie... A ver, güey, pero aunque tuvieras una troca blindada, traes tu troca blindada, ¿cómo te vas a sentir cuando te bajes de ella? Exacto. En el momento en que te vuelvas, este, peatón, normal, común y corriente, ¿qué? ¿Hay qué? Ese es el problema. Cuando te bajes de la blindada y andes solo, ese es el problema. ¿Dónde te estacionas y lo que caminas al trabajo o a misa o a donde sea que vayas, ¿no? ¿Cómo te sientes tú ahí en la...? ¿Dónde vives? ¿Dónde vivo? En la Real. ¿Pero es allá para el parque? No, ese ya... ¿O dónde es Hacienda Real? Es por la libre a Zatotlanejo. Ah, en la Jauja. ¿Cómo se siente la Jauja? Pues... Ay, qué bien. Dice, yo ni salgo por lo mismo. Está difícil ahí. Está Tecosco y la Jauja está difícil. No, no, hay mucha gente que está en paz, ¿no? Sí, hay mucha gente. Descansando en paz. Descansando en paz. Hay ratos que sí... Una vez a mi señora y a mí ahí nos tocó una balacera, me ponchó la llanta de mi carro, casi llegando a su casa, ahí al coto, unas tres, cuatro cuadras, estábamos tratando de cambiar la llanta, cuando empezó una balacera, ¡córrele! ¿Y qué hiciste? ¿Ahí dejaste la llanta? No, no, ¿cuál dejé la llanta? A esconderse ahí a un lado del carro y a mi señora. ¡Al piso, al piso! ¡Al piso! ¡Oh, se estuvo feo ese día! Sí, sí. Oye, ahorita que dices de la balacera, ya ves que ayer dimos una nota de... Bueno, nos preguntaron sobre... El vato que hirieron, ¿sí te acuerdas o no? Sí. Que se... que balació por... por ajerarlo en el tráfico. ¡Ah, ya, ya, ya! Ah, sí, el del camionero. ¿Qué pasó con ese? Que sí detuvieron al vato. ¿El de la camioneta más? Ayer, ese mismo día lo detuvieron allá en Tlajoyor. ¡Qué bueno! Me pasaron la información. Y... De primera mano. ¿Y por qué motivo llevaba mucha prisa? De primera mano. ¿Y quién será este carnal? Dice, automovilista que circulaba en sentido contrario sobre Ángel Leaño y Juan Gil Preciado disparó contra un camión de transporte público por lo que no le permitía el paso. Según lo declarado por los afectados, el hombre se molestó porque no lo dejaba pasar la unidad, lo cual iba en su carril y fue cuando realizó la amenaza de... y las detenciones. O sea, porque... me llama la atención por qué tanta prisa o de qué venía huyendo o qué... Dice, la detención que hizo Guardián, la Guardia Nacional fue al 76 que disparó en contra del camión, ya lo tienen asegurado. Y la Guardia Nacional fue la que casi nada. Ahí está mi hermano. Entonces ya fue detenido y ahí está el video, mira de cuando lo... Bueno. Pero se ve como que el copiloto que va con ella como le... como que lo quiere calmar. Sí, sí. De hecho la otra persona no participa para nada en la agresión al camionero. Estamos viendo el video, ustedes no lo pueden ver porque... Porque son imágenes fuertes. Ay, este... ¿Cuánto irá a durar detenido este...? Pues quién sabe si ya salió, güey. Depende de su abogado, ¿verdad? Pero mira con la... qué facilidad saca la pistola, ándale. Sí, sí, sí. O sea, este... ¿Lo ves y...? Cámara dos, por favor. La neta dices, no puede ser esto. No, imagínate. Pues ya está detenido el vato. Bueno. Bueno, hasta... hasta dónde nos quedamos, ¿no? Nosotros está detenido. Hasta dónde nos quedamos. No sabemos si así se va a quedar. Ay, no. O si le van a dar sus 72 horas y sale, va. Bajo fianza. Ahí está el video. Ya lo vimos nosotros. Ustedes quédese con las ganas porque... ¿Para qué? Enseñamos... Entonces, es que ahí hay la posición de un arma, la de tono. Sí, no, no, no. Hay muchas, muchas cosas ahí. Dice Rana, a mí hace un mes me quisieron asaltar y me dieron tres balazos y solo uno me dio, pero la libré y por si fuera poco la fiscalía me quitó el carro y aún no me lo pueden regresar. O sea, te terminas sintiendo como el delincuente, ¿no? Sí, te sientes hasta mal, te sientes... No es posible este tipo de situaciones. Dice Montse. Ahí está su percepción de seguridad. Dice, oye, Montse se siente más seguro afuera de su casa que adentro. Porque a su esposa lo golpea. Y dice que prefiere andar en la calle. Bueno, es que hay maltrato familiar también. No, no, mi señora me trata muy bien. No, no, no. Y pobre de mí si digo que no. Pobre de mí si digo lo contrario. Saludos a doña Montse, ¿eh? Saludos. La señora se nos está escuchando, es lo más seguro. ¿Cómo se llama? Se nos olvida el nombre. Laura. Laura Montse. No, no, no. Laura es nombre de mujer muy dulce. Sí. Sí, es muy dulce. Laura no está. Laura se fue. Bueno, más información, ¿traemos más o ya? Sí, traemos más. Traemos más. Noticias TNC. Rescatan a un hombre de una alcantarilla gracias a una osamenta en Guadalajara. Ahí. El señor detalló que quedó atrapado desde el domingo al interior del drenaje encontró una osamenta, la cual como pudo lograr sacar a la superficie para así llamar la atención. ¿Qué es osamenta? Los huesos. Los huesos de una persona. De un cadáver ahí que se encontró ahí en ese lugar. ¿Y cómo fue a dar esta persona? Eso es lo que hay que preguntarle, parece que lo echaron porque hasta le pusieron un candado a la tapa de... Y como que ya había sucedido, ¿verdad? ¿En dónde fue eso? En esta colonia que le llaman Pueblo Quieto. ¿Qué o cómo se llama? Ah, sí. En Jardines del Bosque. Ahí donde dicen que pasan cosas muy raras. En Pueblo Quieto. Un hombre fue rescatado de una... ¿Qué de quieto? No tiene nada. Dice un hombre fue rescatado de una alcantarilla gracias a una osamenta. Se encontraba atrapado en el interior del drenaje en la colonia Jardines del Bosque, en la zona conocida como Pueblo Quieto, en el municipio de Guadalajara, desde el pasado domingo. Ahí está. El señor detalló que quedó... Guadalajara, ¿eh? El señor... La presencia de seguridad. Hay que preguntarle de la seguridad. El señor... Y es un señor de 60 años, más o menos. El señor detalló que quedó atrapado en la alcantarilla y dentro de ella encontró una osamenta, la cual como pudo lograr sacó a la superficie para así llamar la atención y se pudiera lograr su rescate. Mencionó a los oficiales de bomberos que no se percató en qué momento cerraron la alcantarilla ya que tenía puesto un seguro y estaba cerrado con candado. Lo curioso es que sale con golpes la persona y ahí dice que no se dio cuenta cuando le cerraron, no, no, está medio raro, no sé, si se haya caído... No, 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 no. Se hubiera golpeado peor y a lo mejor no hubiera ni salido ni se hubiera dado cuenta uno. Está extraño, sería... Y más que que hayan encontrado esta persona... O esa osamenta saída... Una osamenta, o sea, que ya con anticipación alguien había padecido quizá lo mismo, ¿no? Sí. Dice que no quedó atrapado, que lo encerraron. Bueno, eso dice la gente, ¿no? Tranquilo, Montse, tranquilo. No, yo no estoy diciendo... ¿Yo qué estoy diciendo, pues? Oye, dice... Rana, acá la federacha estamos bien seguros. Acá estamos como el clima de Estados Unidos. ¿Cómo? Diario menos uno. Cuando haya suerte es uno. Ahí les encargamos al muchacho que vive ahí, el que sale con camisa de tirantes un poco agujerada. El que tiene como diez cámaras. Trae un chorcito y usa chanclas de horcapollo con calcetines cuando va al Oxxo de la Glorieta. Sus calzaletas. Calzaletas. Sus chanclas de horcapollo. Y lo más que el otro ya le dije, le hablé y no podía hablar porque... Tronado de la garganta. Tronado de la garganta. Le he buscado unas sandalias de las que traían flor antes, ¿te acordás? Que traían así como una margarita gigante. Una margarita. En donde... En el empeine. 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 Pero ya no las encontré. Son muy retro. Y él pues es medio, este... Rústico, ¿no? Sí. Rupestre. Ahí se lo encargamos mucho a la federacha, por favor, ¿eh? Este, bueno, ya terminamos. Tenemos otra noticia de la Secretaría de Marina. La dependencia compró cientos de armas y cartuchos a empresas estadounidenses en el tercer trimestre del año. La Secretaría de Marina destinó más de 537 millones de pesos para la adquisición de armamento, municiones, con el fin de reforzar la capacidad operativa de su personal en el combate de las Fuerzas Armadas contra los grupos de la delincuencia organizada. La dependencia a cargo del almirante José Rafael Ojeda Durán compró empresas estadounidenses en el tercer trimestre del año, 1,183 armas portátiles y semiportátiles, 260 ametralladoras, 922 lanzagranadas, 3,846 juegos de rifles, 1,386 juegos de pistolas, 3 millones de municiones y 23,400 granadas. ¿Haciendo yo ahorita? ¿Cómo? Con 3 millones de municiones. En el rifle. En la pistola. Te digo que... Para mi rifle. Te digo... Es que hay que estar protegido. Ve nada más. Hay que estar protegido. Volteo, o sea, volteo, lo veo, lo escucho y pienso. Pobre bendición, tanto trabajo para esto. Por eso le dicen lo que le dicen. No piensas en eso, piensas en las municiones que traigo en la pistola. No, 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 no puede ser. En lo que terminó. En lo que terminó la bendición. En lo que terminó la bendi. Por eso te dicen inculto. Oiga. Dice Monseñor que ser humano es horrible. A ver, Héctor, no se está diciendo nada porque él no está aquí, no se puede defender. Oiga, pues nomás cuando se las entreguen no los dejen en las patrullas porque luego se los roban. Oye, pero no tenemos en el ejército la industria armamentista también ahí de México. Que ellos producen sus propias armas. Que producen, sí, también están produciendo. No, 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 no son calibres tan. No, son, 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 de hecho creo que los alemanes, este, demandaron por un, por la similitud que hay entre un armamento. ¿De neta? ¿Qué machi? No, es que no me acuerdo el nombre del... ¿Cuánto una pistola de las que hace el ejército? La andamos requiriendo. Oye, dice un vato. Uy, yo ando igual, ahorita puedo disparar al aire y a quien le caiga como la canción de Barney. Y las gotas fueran de... Fueran de caramelo. Como zancudo. Ay, no. Donde pico hago bola. Es de eso, ahorita lo no sé. Ay, no puede ser. Es viernes. En más información. Es viernes, aviéntate una, aviéntate una jocosona. Sí, mire. Aviéntate un jocosón, un comentario de esos que sabes hacer. Ah, caray, yo cuando he hecho un comentario jocosón. Ah, no sabes, no sabes cuáles son los jocosones. No, no sé. Mira, te recuerdo. La p*** de calzada está hasta su chingada. Ya se te... Ya se te refrescó la memoria. Ya se me refrescó la memoria. Ya se te refrescó la memoria. O te lo vuelvo a poner. Que por favor lo superes. Es que no me había tomado ni medicamento de tranquilizante. ¿Y cómo anda la Moise ahorita? ¿Todo bien? Bien, todo bien, todo tranquilo. Las gotitas que tienen, ¿qué? ¿Qué tienen? ¿Eh? ¿Qué tienen las gotitas? ¿Cafil? No, no, caray, tantito CBD. CBD. Tantita Moise. Ah, tantita Moise. Para que se te relaje el cuerpo. No más para acentuar un poco tu buen estado. Ay, no puede ser. Bueno. Oye, René. Aquí está tan caro el limón. 50 centavos cada limón. Y más duros que mis. Como dijo, cabecita de algodón, las caricias. Con unas caricias salen las municiones. Acaricie sus limones a ver si le saca un poco de jugo. Y tenga la mano un exprimidor. Otra vez. Yo con paracetamol y miel para la garganta. Con un poco de limón. Y con eso sale uno adelante. Además, no están de mal las caricias. Sí, los machis. Nunca sobran. Eso no me hace. Ah, güey. El suspirote que se aviente como de acordarse. No, y no le viste la risita. Como que tuvo un niño orgasmo cuando hizo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Qué bárbaro. A ver, hazme una caricia, Monse. Hazme una caricia. Nunca están de mal las caricias. Qué chido ser presidente. La neta, y decir ese tipo de cosas. Está como el de aquí, que también recomendó el té de guayaba. O sea, y de tener COVID y seguir recibiendo caricias. O sea, qué perrón, ¿no? Hoy todos se van a incapacitar. Necesitamos caricias. Vendedora de caricias. Bueno, vámonos hasta las calles de la ciudad. ¿Cómo se encuentra el tráfico el día de hoy? Este. Repórtenos su semáforo, su bache. Lázaro Cárdenas, ya sabemos cómo está. Su choque. Recordemos que nos patrón suena pegaduro, entonces hay que reportar choques. O sea, que están al porno. Hágalo de una manera bonita y amable como la de Monse. La vieja de calzada está hasta su ching... Vamos a ver cómo está la ciudad. Pegaduro, el adhesivo más seguro, presenta... ¿Qué, Monse? ¿Por qué me señalas? No, que por qué pusieron esos grititos ahí. Ah, pues porque les estaban las malas palabras. Por ni modo que las dejemos las groserías así como están, güey. ¿No? ¿Se escuchaste muy molesto, güey? No, es que dijiste muchas groserías. No terminé de decir la grosería. No, ni el padre pistolas, güey. No. A ver, ¿tienes el audio sin censura? Dice que no alcanzó a decir las malas palabras. ¿Quieres escucharlo sin censura? No, ya, ya, ya. La mentira es otro pecado, güey. Es otro pecado. Si eres... Estás echando mentiras, Monse. Te va a llevar del... Estás haciendo enojar a Monse con todo lo que le estás diciendo. Yo no estoy enojando, güey. Como te lo tienes bien trabajado el hígado, güey. No se crean, Monse. Es bromi. No, yo qué... Hombre, es que hablar de religión y política... ¿Cómo va eso? Hablar de religión y política. Y fútbol. Y fútbol. Son temas muy delicados y sensibles, ¿no? Ah, depende. ¿De qué? Depende de la manera como lo vas a... Si vas a ver o vas a hacer las cosas de acuerdo a la... Con bases, pues. No nada más... ¿Te sirven unas macetas? ¿Pero por qué, chingadera? Si... Ah, de la chingada. ¿De qué por qué? Calmate, calma. No, que no ve sea de una serie. No, yo no estoy diciendo. ¿Cómo lo querés? Si vas a estar diciendo... Ah, que la chingadera. No, yo no estoy diciendo nada malo. Él no está... Ya está enojado, está enojado. No te enojes. Monse, era bromi lo que yo te estaba diciendo. Ahora sí, la pinche calzada está hasta su chingada. Ya, porque la nieta sí me da pena, güey. La nieta sí me está dando penita. Bueno, aquí notamos que sí. No, no, no dice malas palabras. No las alcanza a decir, ¿verdad? No, menos mal que no las hicimos completas, güey. Y pregunta que por qué le pusimos grititos. No son malas palabras. Bueno, nosotros las hacemos malas, es cierto. Vámonos a las calles de la ciudad, ya, ya. Oigan, periférico acá por Soriana Belénes está hasta su... Hasta su chingua guau mouser. Hay mucho carro para que maneje con precaución. Ok. Este, no hagan enojar al abuelo. Un día de estos se nos va a ir. No, está bien protegido. Eso, con las de tente. Sí, eso es tapita. ¿Por qué se salen del tema? Dice, ¿me pudieran decir qué significan las letras del INSS? ¿Te hablan? ¿Qué importa madre su salud? Ahí está. Básicamente. ¿Importa mouser su salud? Y es la política también. Eso, venga, venga, venga. Reporte vial, ¿en dónde va a ser el final de...? Reporte vial, ¿en dónde va a ser el final de mi macro periférico? Se está haciendo un caos, mucho tráfico. Ahí en Artesanos y Joaquín Amaro y Periférico. Pues es por las obras, ¿no? Yo creo que sí, supongo yo. Buen día, reportando Periférico, llenísimo por su carril. Ah, es otro del macro de ahí de la zona. Bueno, pues tengan paciencia porque de todas maneras ahí está. ¿Y cuándo se va a acabar? Ya a finales de este mes se estrena. Ok. Así es que ya están, pues con la presión. Periférico y Artesanos, mucho tráfico, pero no hay obras, dice. Bueno, no entiendo yo. Pero supongo que están haciendo pruebas ahorita nada más, entonces. Están terminándolas. Por eso las... Oye, que sí, si hubo gente ya, al menos un par el día de ayer, infraccionados con las multotas estas de 14 mil dólares. Pues es que se meten al carril si ya saben que no. No, pero a lo mejor es lo que dice la gente, al cabo todavía no está circulando. O sea, pero si se están haciendo pruebas. ¿Cómo? Al cabo todavía no está circulando. Lázaro Cárdenas desde el CEMEFO para el mercado de abastos está hasta el mismísimo Chinesky de Héctor Flores. Hasta el Johnson. Ya yo pensé que así de asqueroso está el tráfico. Eh, Navarro, a cambio de ruta, mijo. Sí, mejor. Reporte Vial, deberían regularizar los camiones con carril exclusivo a la derecha en Periférico. Van por donde les da su regalada gana y hacen un reguero de tráfico. Siempre. Periférico y tutelar hasta su rebombísima monja. Mouser. De tráfico. Un beso a Michalán Alejandro. Saludos. Saludos. Este, háblenle a Edel para que dé el Reporte Vial. ¿Para qué si no nos contesta? No, es que no, no. Se cotizó, ya se cotizó. Si tuviéramos presupuesto ya le estaríamos pagando. Se cotizó mi nalgón, chiquito. Buenos días, este, en Periférico. Andan bien lagartos. A ver, es que me mandaron una foto. Digo, pero si se quiere enterar usted del reporte oportuno. Métase a tráfico. Siga la red. Ah, yo iba a decir que siguieran a Eder precisamente. Ah, sí. No publica nada. Ah, no. Ah, entonces no se meta. No, sí, sígalo. A Eder Saldaña suena tres. No, reportero, no sé qué. Eder Saldaña reportero, algo así. A Eder Saldaña reportero. A ver si sube algo porque no hay nada. Mariano Otero y Periférico. Pero hay un chorro de tráfico. Fíjese, ahorita en la mañana había un choque aquí en López Mateos y Mariano Otero, precisamente. Había un carro que estaba trepado en la banqueta. No sé si sea causante de ese tráfico, pero ahí estaba el choque. Ahorita como a las siete y media. Siete de la mañana. Para que maneje con cuidado y con paciencia, como el elefante la tuvo con la hormiguita. ¿Sabes cómo estaba ese? No, no. No me digas. No, no, no. ¿Sabes qué pasó con el elefante y la hormiguita? No, no, no creo que el monseñor quiera saber. Platícale, ¿qué pasó con él? No, 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 no. Platícale. No. Para que sepa y no se quede con la duda. Mejor tú. Es que a mí se me olvidó la historia. Es que el elefante... Bueno, me voy a salir ya del tema del tráfico. Exacto. El elefante se quería a la hormiguita. Pero pues ya ve la diferencia de tamaño. Y el elefante nomás dijo, con paciencia y salivita. Ay, no, más. Lázaro Cárdenas y Avenida Mariano Otero al momento presentan excelente circulación vehicular. Sale para que si usted va a circular por ahí, ahí por los arcos de Mileño, libre, libre. Qué bien. Ah, ya retiraron el vehículo, mira. Aquí estoy viendo, no en las redes sociales de Ebersaldaña. No, no. No, en las redes sociales que sí son puntos de que sí suben al momento. Ya están, retiraron el vehículo que se colisionó, ahí en López Mateos y Mariano Otero. Sale para que ande con tranquilidad por ahí. ¿Algo más que quieras agregar? Se acabó el tema. Se acabó el tema. Gracias a nuestros amigos del Pegaduro. Se quedó pensando en la realidad. En Pegaduro te apoyamos con asesoría especializada para que elijas el producto ideal para tu proyecto. Si vas a aplicar densificador Pegaduro en tu superficie de concreto, recuerda que debes mantener la superficie húmeda por 40 minutos. Búscanos en redes sociales o en Pegaduro.com. Pegaduro, el adhesivo más seguro. Pegaduro, el adhesivo más seguro. Presentó Botanas de los Hermanos Castillo. Sabor, frescura y calidad. Presentan. ¿Qué rollo, Miami? ¿Cómo andas? Hola a todos. Bueno, en principio prende tu micrófono. Ya, 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 ya. ¿El COVID te pone de malas o qué? No, me pone reposo en la garganta. Nada más, pero todo... Mi hermano, te traemos la receta para que te sanes del COVID. ¿Cuál es? Escucha. ¿Tampoco no sabes? A ver, córmela, también la receta. De parte de tu presidente, la receta para el COVID. Yo con paracetamol y miel para la garganta, con un poco de limón. Y con eso sale uno adelante. Además, no están de malas caricias. Nunca sobran. No están de malas caricias. Un añete, nomás digo, un añito. Ahí está la receta. Y más, así trae un vaporrú, ¿no? Bueno, y estuvo bien a los, ¿qué? Tres días, ya estaba haciendo la mañanera otra vez. No, pues a huevo cualquiera se pone bien, ¿no? No, no, madre. Pero bueno, mis estimados, pues en lo que respecta a la actividad deportiva, pues ayer la selección mexicana dio a conocer la convocatoria para la próxima fecha FIFA y lo que sorprende es que Alexis Vega no es solo el único convocado de Chivas, sino el único convocado de todo el fútbol tapatío. Esto, a sabiendas de que Atlas no tuvo ningún futbolista convocado a pesar de que es el actual campeón del fútbol mexicano. Bueno, salta a la vista que jugadores de repente como Aldo Rocha, como Diego Barbosa, no tengan alguna oportunidad. Selección mayor de Gerardo, el Tata Martino. Sin embargo, pues también pudiera ser por el hecho de que esos partidos serán determinantes en las aspiraciones de México para acudir al próximo mundial. Fíjense cómo está el calendario. A ver. 27 de enero en Jamaica contra Jamaica. 30 de enero en el Azteca contra Costa Rica. Y ya el 2 de febrero en el Azteca contra Panamá. La verdad es que parecen, pues juegos quizá a modo, ¿no? Sobre el papel. Sin embargo, pues hay que recordar que México en este momento no tiene margen de error, ya que es el tercero la eliminatoria con 14 puntos. Y solo está por debajo de Canadá y de Estados Unidos, quienes tienen 16 y 15 respectivamente. Así que, que no pueden aflojar, tienen que apretar el paso si es que pretenden acudir sin complicaciones a Qatar 2022. También recordar que para los duelos de la Azteca no habrá acceso al público en general, sino que solo entrará un grupo controlado de aproximadamente 2.000 africanos por aquello del grito discriminatorio. Así que, a pesar de que en su momento la FIFA quiso imponer ese castigo, pues el TAS echó para atrás, ¿no? Esa situación y ahora podrán contar con cuando menos 2.000 aficionados que estarán ahí totalmente vigilados para que no vayan a hacer el famoso grito que no quiero acordarme. A lo mejor René sí quiere replicarlo, pero yo no quiero decirlo. Así le dije a Montse el otro día, me dijo, me voy a echar para atrás. Montse me dijo y le dije, ah, tú vete recorriendo conforme la vayas sintiendo. Ah, es quien se quedó con los derechos de Héctor o cómo? Oye, el otro. ¿Y qué más? Bueno, pues Atlas anunció dos nuevos casos positivos de COVID-19 y Chivas días atrás también anunció uno más. Esto cuando ambos equipos juegan el próximo sábado, en el caso del Atlas en contra del América de la Azteca. Y Chivas aquí en el Estadio Akron contra los Gallos Blancos de Querétaro. Siento yo desde un punto personal de vista que es el Atlas el más afectado. Esto a sabiendas de que en el juego pasado no contó con delanteros como Julio Furch y como Julián Quiñones. Y en el caso del delantero argentino, pues hay que poner especial atención porque a diferencia de los otros futbolistas, él sí ha tenido síntomas, él sí ha estado rasposo de la garganta, él sí ha tenido calentura. Y es por eso que no van a apurar su regreso a las canchas. ¿Quién tú? Julio Furch. ¿Cómo anda? Tronado de la garganta. Perfecto. Haciendo mi estimado, no, maquiles, rasposo de la garganta. Sí, pero está pasándola mal y por eso es que no van a apurar demasiado su regreso a las canchas. Que por cierto, si se mete a la página de Facebook de Héctor y René, el show de Héctor y René, ahí les estamos dando boletucos para que se vayan a ver este partidazo que va a estar muy bueno de las Chivas. Es correcto. Y mira, que ahí hay un dato, ¿eh? El Querétaro tiene 29 juegos sin ganar como visitante. Así que ojalá que las Chivas se pongan las pilas y no vayan a romper esa mala racha. Pero también decirles que hoy los charros podrían coronarse ya en el parque de pelotas. ¡Ay, ojalá! Por boletos, ni se apure, porque no hay. Y hoy es a las 7.30 de la noche el juego, ya el sexto juego de la serie final entre charros y tomateros. El abridor por parte de Jalisco es Javier Solano. Así que hay altas posibilidades de que hoy los charros pudieran conseguir su segundo título dentro de la Liga Mexicana del Pacífico. ¡Ojalá! Y con esto estarían empatando lo que hicieron también cuando disputaron la Liga Mexicana de Béisbol en el verano. En aquel títulos tienen dos títulos y en este pues están en juego también de tener un par de campeonatos. Muy bien. Oye, ¿las personas que asistan tienen que llevar su certificado? Es correcto. Sí, esto a partir del 14 de enero pasado ya entró en vigor. Tienen que llevar su certificado de vacunación QR o, por supuesto, hizo su prueba negativa a JPCR con 48 horas máximas y también una identificación oficial, pues para identificarse, ¿no? El nombre lo dice. Muy bien, mi querido Chupón, ¿cómo vamos? ¿Ya mejor o no? Sí, ya... Sí, 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 está un poco mejor que ayer, ¿no? Las Halls Negras ya están haciendo efecto. ¡Oh, eso! Sobre todo lo que viene después de las Halls Negras. Claro, aunque ayer el frijol arreció en la tarde, ¿eh? No sé si yo soy el único que lo sintió. No, sí, sí estuvo frío. Pero estuvo... Y hoy también, mijo, para que te enchaquetes. Y hoy también, pero la temperatura, este, no lo refleja, pero el día tiene otra apariencia. Tiene otra apariencia, pero por lo pronto, ayer ya usamos la del Guarumo. 14, 14 grados. Que te recuperes, mijo, ojalá que ya pronto estés de retache con nosotros. Gracias, papitos. Ayer, ayer lunes, creo que ya va el éter, no sé... No, primero gánse la prueba, que salga negativa, ya se viene. Ah, sí, así como tú te la hiciste. Sí, así como yo me le hice, pues yo no me enfermé, güey, como tú. Ah, no, las dos semanas que duraste tosiendo. Sí, si nos traen su prueba COVID, este, con 48 horas de anticipación. Me echa a mí la culpa este, güey, cuando yo me enfermé, pues, a mediados de diciembre, güey, ya pasó un mes. Contigo empezó todo. Ay, no. Pero bueno. Sí, hombre. Les mando besos, amigas. Yo las dejo que se sigan rasguñando. Ay, ellos. Feliz cumpleaños a todos los cumpleaños hoy en su día. Feliz cumpleaños a todos. Que quiero agradecerle a Maffel, que me trajo un pastelito por mi pumpe. Y que sí está rico. Que está muy rico y gracias, mi querida Maffel, ¿eh? Zanahoria. 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 Está muy rico, ¿eh? Gracias a Maffel y a todos los cumpleaños. ¿Sientes que quieres a Maffel? ¿Eh? ¿Sientes que ya la quieres más? Maffel, gracias por el pastel. Ay, ¿qué tenía? Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David. A los muchachos bonitos se las cantamos así. Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció. Pum, pum. ¡Vámonos! En esta época en la que muchos buscan mejorar su salud y reducir el estrés, ¿sabías que comer nueces y almendras ayuda a prevenir la diabetes, problemas cardíacos y hasta mejora tu estado de ánimo? En Botanas Hermanos Castillo lo puedes conseguir, nueces y almendras al mejor precio. ¡Compruébalo! Botanas Hermanos Castillo, sabor, frescura y calidad. Te esperamos en nuestra sucursal de Avenida Cruz del Sur, esquina con Nicaragua, donde contamos con estacionamiento propio. Ya se supo por qué Adelita no se fue con otro. ¿Por qué tú? Porque su auto no tenía buenas bandas ni mangueras. Para buenas bandas, mangueras y soportes, visita Mundo de Ules, un mundo de opción para tu auto, camión, taller e industria. Visita nuestras nueve sucursales, mundodeules.com. Por si los ules, ¡Mundo de Ules! Botanas de los Hermanos Castillo, sabor, frescura y calidad. ¿Cómo vamos a traer el clima al día de hoy, señor Almeido? Tenemos 14 grados centígrados, la temperatura ambiente en la ciudad de Guadalajara, agradable según lo que por aquí nos reportan. Sin embargo, hay nubes en el horizonte, 22 grados la máxima por ahí de las 2 de la tarde. Y la mínima fue de 6, no sé a qué horas, ¿eh? No sé a qué horas fue esta mínima de 6. Pues como a las 4 o 5 de la mañana, yo creo, ¿no? Yo creo que hasta más temprano quizá, ¿eh? Por ahí 3 y media o algo así. Bueno, esa es la información del clima con respecto al día de hoy. El sábado máxima de 25, mínima de 7, domingo. Tío, es que dice un vato, eh, tío, si vas a dar el pronóstico del tiempo, no lo hagas con tus síntomas de la andropausia, porque no le atinas. Con mi sensación térmica. Güey, por favor. Bueno, entonces, ¿no está haciendo frío? Acaba de ingresar una persona de la calle, gracias al Inge Ríos, y dice que no siente frío. Ah, entonces, pues no está haciendo frío. A ver, ¿pero el Inge Ríos está vivo? Ok. Hasta ahorita sí, se ve un poco amarillo, de hecho. ¿Sigue con nosotros? No sé si está haciendo frío, no, la neta, nosotros estamos aquí encerrados, y lo único que vemos aquí es un cielo nublado, no vemos más. Doctor, ¿cuántos años de vida me quedan? ¿Cinco? ¿Cinco? ¿Cuatro? Tres. Tres. Dos. Uno. Pues así las cosas, el clima dice que va a estar fresco, nublado, pero pues a ver ahorita que salgamos, a ver cómo la sentimos. Sí, no salga a las cuatro de la mañana y todo bien. Sí, no, la neta, sí está haciendo frío esa hora. ¿Para qué? ¿Para qué arriesgarse ahorita que se enferme, vaya y le salga positiva su prueba? Ajá. O que se confunda la gente, ya nomás uno tos, estornuda y lo voltean a ver feo. Ya lo voltean a ver cómo este güey que tiene. ¿Viste el meme de las diferentes vacunas? El que tienes aquí. Allá en lo largo del brazo de la gente. Omicron, Megatron. Así mira, próximamente. Optimus. Próximamente así va a estar. Voltron. Saludos ahí al auditorio Benito Juárez que ponen, ya ves que tiene música ahí, ponen el The Morning, ahí ponen Fiesta Mexicana. ¿En serio? Me han mandado mensajes que están escuchando ahí en las vacunas, de que están escuchando a los, ¿cómo se les llama a los? ¿Los quiénes? Los que están inyectando, pues no sé si son médicos o son enfermeros, no sé qué. Son, no sé qué sean, voluntarios. No sé si son voluntarios, no sé, pero bueno, la gente que está ahí. De que saben picar, saben picar. Ay, Dios, vamos, aunque no me pongan la otra semenca. Es la que hay. Ay, no te quiero ver ahí mañana, a ver, René. Que le pongan la Voltron. ¿Cómo traemos las pistolas, Montoya? Cargadas. Ay, no, vamos. Millones de balas. A lo bonito, por favor, del programa y decente. Buenos días, amigos del The Morning, quiero dejarles aquí esta carta a los romanos que dice así. Por la fe, pues, hemos sido reordenados y estamos en paz con Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Por él hemos tenido acceso a un estado de gracia e incluso hacemos alarde de esperar la misma gloria de Dios. Al mismo tiempo nos sentimos seguros incluso en las tribulaciones, sabiendo que la prueba ejercita la paciencia. Que la paciencia nos hace madurar y que la madurez aviva la esperanza, la cual no quedará frustrada, pues ya se nos ha dado el Espíritu Santo por el amor de Dios, se va derramando en nuestros corazones. Palabra de Dios. Amigos del The Morning, aquí les dejo estas palabras para meditarlas este fin de semana. Saludos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues ahí está, hoy no me burlé, hoy no dije ni un comentario. Te felicito. Yo creo que estabas pensando en otra cosa. Es que me acordé del derrame y todo eso, pero... No, 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 no lo estés, no lo estés escuchando. Ya ves cómo se pone de agresivo, Montse. Alegre el niño y tú le das maracas. ¿Sí te acuerdas cómo te pones de agresivo? No. ¿No te acuerdas? No, yo no soy agresivo. ¡Qué calzada! Está hasta su ching... Ahí está, sí te pones de agresivo. Dile a Montse dónde te colocas las maracas en Halloween. No más. Que su disfraz de víbora de cascabel. Y ya nada más volteo con Héctor y le digo, llevemos juntos serenata. ¡Vámonos! ¡Ya quedó bien informado! Que tenga un excelente fin de semana. Cuídense, por favor. Si todo está bien, regresamos el lunes. Dios mediante. ¿Con equipo completo, será? No, pues es que primero que muestre la negativa. No, no, no. Héctor, que muestre la negativa, pero de la prueba a la otra ya la sentimos. Su vibra negativa. Es permanente. Ya quedó bien informado, compartan la transmisión ahí en Facebook, Fiesta Mexicana XHV. Gracias, bye. Saludos. Bendiciones. Chorros. Chorros para todos. Millones. Millones. Noticias DMS. En Soriana Mercado, los básicos más baratos con tus puntos recompensas. ¡Puye!